Hola mi gente, hoy día te mostraré unos comandos para hacer una captura de pantalla correctamente. Comencemos. Si tú normalmente cuando quieres hacer una captura de pantalla presionas Print o Stamp, va a depender del teclado que tú tengas. Bueno, ese es un método tradicional que a veces te hace perder mucho tiempo, ¿no? Cuando tú pones Stamp, luego tienes que abrir, en mi caso yo hacía esto, abría el Paint, es una app aparte, lo abría y luego ponía Control V. Y ahí pegaba mi captura de pantalla, luego lo iba a guardar en la carpeta correcta, digamos en D. Tenía que poner el formato en que yo quería guardarlo, en este caso voy a guardarlo en JPG, no sé, ponía el nombre Alex, luego le daba en Guardar y cerrado. Y luego el documento estaba guardado aquí como formato JPG. Bueno, estos son pasos ya tradicionales, ¿no? Ahora, yo te voy a mostrar un comando que es súper rápido y fácil. Digamos, yo quiero capturar una pantalla o una imagen. Digamos, me voy a una página, Pizzabay. Quiero capturar una imagen así de rap. O no sé, un amigo me mandó un mensaje y yo quiero capturarlo inmediatamente. Digamos, quiero capturar toda esta parte. Lo que yo tengo que hacer es presionar Windows más la tecla Print o Stamp. Como dije, va a depender del teclado que ustedes tengan. Y vieron que se hizo, parece como si alguien tomó una foto. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿a dónde se ha ido la imagen? Bueno, cuando nosotros hacemos ese comando, la computadora automáticamente lo guarda el archivo en una carpeta llamada Capturas de Pantalla. ¿Y dónde está la ruta de esa carpeta? Inmediatamente te lo muestro. Abrimos el explorador de Windows, nos vamos a la parte izquierda y buscamos Imágenes. Damos clic y acá va a haber una carpeta en la cual se va a llamar Capturas de Pantalla. En mi caso dice Scream Shop. Va a depender de cada computadora. Y acá abrimos y van a ver que la imagen que nosotros hemos capturado mediante ese comando, Windows más Print o Stamp, hasta aquí ya se guardó automáticamente. Y no necesitamos otra aplicación. Prácticamente este comando lo hace más sencillo y más rápido cuando queremos capturar cosas que inmediatamente lo tenemos que hacer de forma rapidísima. Ahora, el segundo comando que te quiero enseñar es, cerramos. Si nosotros presionamos el comando Windows más Shift y más S, nos va a salir un cuadrito pequeñito en el cual nos dan diferentes opciones. Específicamente son cuatro. Como primera opción nos da una captura rectangular. Yo quiero hacer una captura de SEO Trucos Web. Comencemos. Selecciono y ven que ya desapareció el rectángulo. Y ahora nosotros para encontrar la imagen nos vamos acá en la parte inferior derecha al lado de la hora y la fecha. Hacemos clic y nos vamos a las notificaciones. Y se dan cuenta que acá está la imagen que hemos capturado. Le hacemos clic y nos va a abrir una ventana en el cual nosotros podemos modificar. Ahora, acá sí necesita que nosotros guardemos la imagen. Le damos clic si nosotros queremos hacer cualquier modificación. Acá tenemos herramientas. Y luego lo guardas. Y te va a salir esta pantalla. Y acá nosotros podemos escoger la ruta que nosotros más nos guste para guardar nuestro documento. Escoger el tipo de formato que queremos. Ahora podemos poner el nombre, ¿no? Imagen 21. Y escoges la ruta. Digamos, yo quiero guardarlo en imágenes. Y lo guardamos. Ahora, nosotros nos vamos a la carpeta donde hemos guardado nuestra imagen. Y acá está. De una forma rectangular. Ahora, la siguiente opción que nos da dice que es una captura de pantalla de una forma libre. Nosotros podemos dibujar, podemos hacer redondos, rectángulos, etc. Lo que nosotros queramos. Digamos, yo quiero solo capturar, digamos, SEO más el inicio de trucos. Y ahora nos vamos a la parte inferior derecha. Y acá está. Hacemos clic. Y nos va a salir la forma libre que nosotros queremos capturar. Igual, nosotros hacemos el mismo paso. Lo guardamos. En imágenes. JPG. Digamos, imagen 31. Lo guardo. Ahora, nos vamos a la ruta específica. Imágenes. Y acá está. Se dan cuenta que la captura se hace de una forma libre. Y es más dinámico. Es más rápido de hacerlo. Ahora, para utilizar la tercera opción de captura de pantalla de este comando. Nosotros vamos a abrir el explorador de Windows. Y lo vamos a dividir en este lado. Y luego vamos a abrir una página. Cualquier información, abrimos. Y luego abrimos el comando. Ahora, se dan cuenta, en la tercera opción, nos permite hacer pantallazo de las ventanas independientemente. Ya no de la pantalla completa. Hacemos clic. Y ven que la captura se ha realizado solamente de la ventana de este lado. Se dan cuenta que nos permite seleccionar qué ventana queremos hacer la captura. Ahora, para utilizar la última opción que nos da este comando. Ahora, vamos a abrir las dos últimas ventanas. Y ejecutamos el comando. Windows más Shift más S. Ahora, la última opción prácticamente funciona como una cámara instantánea. Si nosotros hacemos clic, va a ser la captura de toda la pantalla. Probamos. Ya el cursor lo tengo encima de la última opción. Y ni bien nosotros hacemos clic, se va a tomar la captura. Comencemos. Uno, dos y tres. Y se dieron cuenta que salió una especie de flash medio azul. Y se hizo la captura. Te dan cuenta. Y el gestor de notificaciones te está acá diciendo que se ha hecho la captura correctamente. Podemos ir en este botón o a veces te va a mostrar de una forma directa. Hacemos clic y verificamos que verdaderamente nos ha hecho la captura completamente. Bueno, mi gente. Esto es lo que les quería mostrar. Si la información te ha sido útil, te invito a suscribirte o dejarme un me gusta. Nos vemos pronto. Chao.